¡Suscríbete! ¡Liber! 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 ¡Amentales, colegur! ¡Vine la Brasol, Tarnedal! ¡Era libre! ¡Pána laTillaia, Doco! ¡Me traje la daga! ¡Repeza! ¡Colegure! ¡Pána la Buscif, aduje! ¡Vin la coada, pánă a estas, colegas! ¡No te damos, cabrera! ¡No! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no, no.